Qué bueno que vinieron, y qué lástima que yo me tengo que ir, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo me viste? ¿Mañana? ¿Ya no te voy a estar? ¿Qué? Ya no te voy a estar. Ya está. Pues estás muy guapa, y además simpática. Es importante. Sangre ligera. Me voy de tu lado porque no quiero perder.